Favorecidos y perjudicados por el WWE Superstar Shake-Up Favorecido, AJ Styles Uno de los rumores más grandes desde que se anunció el Shake-Up fue el paso de AJ Styles a Raw y la reunión de The Club. Sin embargo, la WWE lo pensó mejor y se dio cuenta que no era buena idea. No podían dejar a SmackDown Live sin su cara principal. Con Dean Ambrose en Raw, un John Cena part-timer y un Randy Orton campeón que entusiasma muy poco al público, era obvio que el fenomenal iba a seguir siendo muy necesario en la marca azul. Y hoy más que nunca se puede decir que AJ Styles es la cara que controla el lugar. Perjudicado, Bray Wyatt Llevó mucho tiempo para que la credibilidad del devorador de mundo sea recompensada con aquella victoria en Elimination Chamber ganando el campeonato de la WWE. Sin embargo, todas las grandes cosas que se podrían haber hecho se vinieron abajo con su derrota en WrestleMania. Y con su llegada a Monday Night Raw, Bray Wyatt llegó a la tierra del fracaso. Con Brock Lesnar como campeón y con Roman Reigns, Dean Ambrose y Seth Rollins controlando todo, Bray podría enfrentar una larga seguidilla de derrotas en un show que no tendría lugar para él. Favorecido, Kevin Owens Después de un espantoso reinado como campeón universal en el cual la WWE siempre lo hizo ver como un cobarde, además de hacerlo perder con un viejo que no pudo retener en ninguna defensa, Kevin Owens llegó a la tierra de las oportunidades SmackDown Live. Un lugar donde será el rival perfecto para todos los nombres importantes, como AJ Styles, Shinsuke Nakamura, Sami Zayn y hasta el mismo John Cena. Kevin tiene todo para hacer SmackDown Live su KO Live. Perjudicado de Miz Sin dudas la mejor etapa de su carrera. SmackDown Live le dio importancia y prestigio a Miz, teniendo un gran reinado como campeón intercontinental, uno de los mejores feudos del año con Dolph Ziggler, su excelente descargo ante Daniel Bryan diciéndole todo lo que muchos le queríamos decir. Miz se convirtió en un verdadero showman. Sin embargo, toda esa relevancia e importancia hoy en día podría venirse abajo en la marca roja, por las mismas razones que perjudicarán a Wyatt. Hay precisamente una nula oportunidad de tener éxito en un show donde Brock Lesnar y los tres miembros de The Shield, agregando ahora a Braun Strowman, tienen una relevancia e importancia desmedida con respecto al resto. Favorecida Alexa Bliss Ya en el show azul, Alexa fue muy querida incluso siendo heel. Fue parte fundamental de la división femenina de SmackDown Live. Sin embargo, ya todos estábamos un poco cansados de ver enfrentarla a las mismas rivales cada semana. Sumado a esto, muchos también estamos cansados del protagonismo de Bayley, Sasha Banks en Raw. Así que fue la decisión perfecta el hecho de que Alexa Bliss llegara a la marca roja. Y con solo su presencia, dale una bocanada de aire fresco a una división femenina de Raw que estaba en decadencia. Perjudicado, Cesaro Alguien que desesperadamente pedía a gritos cambiar de Raw a SmackDown Live. Era el Superman suizo. Sin embargo, WWE mantuvo a Cesaro en la marca roja para que siga siendo equipo con Sheamus. Un equipo que está por debajo de los Hardy, Enzo Amore y Big Cass, incluso The Club. Ya vimos algunos indicios en su Twitter que la paciencia de Cesaro se estaba agotando. Pero parece que no importa su frustración, tendremos otro año más desperdiciando un talento como Cesaro. Favorecida Charlotte Flair Si fue la máxima figura de la división femenina de Raw, no podía ser distinto en SmackDown Live. Ya pudimos ver en la noche de su presentación, entrando de última, anunciada por el mismo comisionado como la mayor adquisición de la marca por encima de todo el roster. Charlotte sin dudas tendrá otro gran año y obviamente no hay nada que discutir ya que tiene bien merecido todo el éxito que pueda conseguir. Obviamente hay más talento favorecido y perjudicado con el Superstar Shake Cup. Pero dejaré que ustedes piensen quiénes pueden ser. Cuéntenmelo en la caja de comentarios que estaré respondiendo muchas de sus opiniones. Por algunos saludos Esto fue todo. Si te gustó dale like, comenta y comparte. No olvides suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales. Yo soy Wargedicto, nos vemos en otro video. Y recuerda, no lo intentes en casa.